Muy buenas a todos, hoy vamos a ver los 10 vehículos más grandes de la historia que se construyeron muy pocos. Número 10, Antonov An-225, 84 metros de largo, 19 metros de altura, un ejemplar. Es el avión de carga más grande que existe. Puede llevar cargas exteriores como el transbordador Durán y contenedores de 70 metros de largo. También puede llevar cargas internas como generadores de 180 toneladas o locomotoras. En el número 9 tenemos la Big Boy clase 4000, 5 metros de altura, 40 metros de largo y 8 ejemplares. La Big Boy era la locomotora más grande que existió. Puede llevar más de 6.600 toneladas de peso y poder arrastrar vagones, una línea de vagones de 8 kilómetros de longitud. Se merece el nombre de Big Boy porque al ser, aunque es muy grande, puede moverse fácilmente en curvas muy cerradas, contrario a las locomotoras de la mitad de su tamaño que no puede. Número 8, Panzer Maus, 3,5 metros de altura, 10 metros largos, 180 toneladas, 12 ejemplares. Es el tanque más grande que existió. Desgraciadamente, al ser tan grande, pesaba demasiado y ningún puente podía soportarlo. Tampoco ningún motor podía moverlo ya que solo se movía a 13 kilómetros por hora. En el número 7 tenemos a Marium 6360, más conocido como el Capitán. Mide 64 metros de altura, 12.700 toneladas y un ejemplar. Es la excavadora más grande que existió. Desgraciadamente tuvo un incendio en la pala y tuvo que ser retirada y desechada en el hoyo que fue excavado. En el top número 6 tenemos al Bucirrus RH 400, 10 metros de largo, 900 toneladas, 30 ejemplares. Es la excavadora hidráulica más grande que existe. Con su pala puede llevar más de 90 toneladas de tierra. Con solo 6 movimientos puede cargar y descargar a un camión del tamaño de un edificio de 2 pisos. En el número 5 tenemos a Bagger 293, 45.000 toneladas, 100 metros de altura, un ejemplar. Es la excavadora más grande que existe. Tuvo que desplazarse de su mina que estaba a 22 kilómetros. De su mina a una que estaba a 22 kilómetros. Tuvo que sortear un río, varias carreteras y unas líneas ferroviarias. En el número 4 tenemos los buques portacontenedores. 400 metros de longitud, 500.000 toneladas de carga, un ejemplar. Son famosos por ser los barcos más fuertes que hay en el mar. Puede llevar más de 20.000 contenedores cada uno pesando 25 toneladas. En el número 3 tenemos el H4 Hércules, 63 metros de longitud, 97,5 metros de envergadura. Un ejemplar. Es el avión más grande jamás construido. Aunque es más pequeño que el Antonov, su envergadura es mucho mayor que la del Antonov. Desgraciadamente al ser tan grande era demasiado pesado para realizar viajes largos. Y hoy en día se encuentra en un museo de aviación. En el número 2 tenemos el buque petrolero Nob Nevis, 460 metros de longitud, 700.000 toneladas de carga. Un ejemplar. Es el barco más grande del mundo. Si fuésemos capaces de ponerlo de pie sería tan alto como el Empire State. Hoy desgraciadamente fue vendido y desechado en una playa y lo único que queda es la mitad de esta máquina. En el número 1 tenemos el cañón Dora, 1350 toneladas, 47,3 metros de largo, 11,6 metros de altura, dos ejemplares. Es el cañón más grande que existe. Para manejarlo es útil. Tenía que utilizar 4.000 personas para carga, descarga, apunte y dispare. Dos trenes para moverlo. Y tres días y dos días para apuntar. Muchísimas gracias por el vídeo. Dale like si te ha gustado, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente tono. Adiós.